Hola a todos. Hoy vamos a explorar el medicamento Etricitabina ampliamente reconocido por su nombre de marca, Etriva. Como siempre, esta discusión es sólo con fines educativos. Para cualquier consulta o preocupación relacionada con la salud, consulte a un profesional de la salud. Descripción. Etricitabina, conocida bajo el nombre de marca Etriva, es un medicamento oral clasificado como un inhibidor de la transcriptasa inversa nucleócido, NRTI. Se utiliza como parte de la terapia antirretroviral, ART, para el tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Etricitabina funciona inhibiendo la transcriptasa inversa, una enzima crucial para la replicación del VIH. Al hacerlo, ayuda a reducir la carga viral en el cuerpo, aumentar el número de células CD4+, T, y prevenir la progresión del VIH al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Etricitabina se usa a menudo en combinación con otros medicamentos antirretrovirales para mejorar su eficacia. Fue aprobada por la FDA para el tratamiento de la infección por VIH en adultos y niños. Advertencias. Se debe usar Etricitabina con precaución. No es una cura para el VIH o el SIDA y no previene la transmisión del VIH a otros a través del contacto sexual o sanguíneo. Los pacientes deben continuar practicando sexo seguro y evitar compartir agujas u otros elementos que pueden transmitir el virus. El medicamento puede causar una condición llamada acidosis láctica, una acumulación peligrosa de ácido láctico en la sangre y problemas graves en el hígado. Estas condiciones son más propensas a ocurrir en mujeres, especialmente aquellas que tienen sobrepeso o han estado tomando medicamentos nucleócidos durante mucho tiempo. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar Etricitabina, informe a su proveedor de atención médica si tiene alergias, enfermedad del hígado, enfermedad renal o antecedentes de problemas hepáticos o hepatitis. También, discuta si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, ya que Etricitabina puede tener efectos en el bebé nonato y se sabe que pasa a la leche materna. Es crucial monitorear su salud de cerca, con pruebas de sangre regulares para verificar su función hepática, función renal y otros parámetros vitales mientras toma Etricitabina. Efectos secundarios. Los efectos secundarios de Etricitabina pueden incluir dolor de cabeza, diarrea, náuseas, fatiga y mareos. Los efectos secundarios más graves pueden incluir acidosis láctica, problemas hepáticos, síndrome de reconstitución inmune, una respuesta inflamatoria a la infección a medida que el sistema inmunitario se recupera y cambios en la distribución de la grasa corporal. Es importante contactar a un profesional de la salud si experimenta síntomas graves o persistentes. Interacciones. Etricitabina puede interactuar con otros medicamentos, afectando potencialmente su eficacia o aumentando el riesgo de efectos secundarios. Asegúrese de que su proveedor de atención médica esté al tanto de todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente. Dosis. La dosis de Etricitabina debe seguirse estrictamente según las instrucciones de su proveedor de atención médica. Generalmente se toma una vez al día, con o sin comida. La dosis exacta depende de varios factores, incluidos la edad, el peso, la gravedad de la condición y otras condiciones médicas que el paciente pueda tener. No ajuste su dosis sin consultar a su proveedor de atención médica. Evitar. Mientras toma Etricitabina, los pacientes deben evitar hacer cosas que puedan propagar la infección por VIH a otros e informar a su proveedor de atención médica si tienen cambios en su salud. También se aconseja evitar tomar este medicamento si es alérgico a él o a cualquiera de sus componentes. Preguntas frecuentes. Una pregunta común sobre Etricitabina es respecto a su uso en niños. Etricitabina está aprobada para su uso en niños, ajustando la dosis según el peso y la condición de salud del niño. Sin embargo, consulte a un proveedor de atención médica para obtener asesoramiento adaptado al paciente individual. Cierre. Eso concluye nuestro resumen sobre Etricitabina. Esta sesión está diseñada para informar y no debe sustituir el consejo médico profesional. Para cualquier pregunta o inquietud sobre este medicamento, por favor, póngase en contacto con un proveedor de atención médica. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.